Retomando las actividades que habitualmente teníamos durante el año, esta es una actividad que siempre se hacía y afortunadamente podemos estar reencontrándonos de alguna manera en este encuentro coral decimoprimero. La verdad que me ha tocado participar en varios de ellos, se disfruta mucho y se pasa muy bien con los grupos de coro que vienen. En esta oportunidad también vienen de otras provincias, de la provincia de Corrientes, a visitarnos, así que bueno, es una buena propuesta también para compartir en la ciudad. Hace mucho tiempo que tienen conformado su coro Sueño del Alma y están así siempre gestionándose para hacer viajes, para ir a participar de distintos encuentros. Y bueno, es un lugar también de participación, de motivación y bueno, ahí lo ves. Ahí ven la energía que tienen y lo disfrutan mucho con mucha alegría. Cerramos noviembre con esto, ¿no? Pero diciembre viene cargadito. Sí, diciembre viene con muchas actividades. También vamos a tener un espacio el 12 de diciembre en el Parque del Lago con música y también para compartir y disfrutar. Así que va a haber varias cosas todavía de aquí a fin de año y bueno, esperemos que también los crispenses se sumen y puedan compartir este tiempo también de fin de año y tratar de ponerle un poco de alegría a este tiempo después de un año difícil también como fue en el 2020. Así que los esperamos a todos, por supuesto, y que acompañen la distinta propuesta que va a haber en la ciudad, tanto del municipio también como de las distintas instituciones privadas de la ciudad. Ya están acá los coros, los cuatro coros, así que estamos a punto de comenzar nuestro décimo primer encuentro interprovincial de coros de adultos mayores. Felices porque podemos ofrecer esta jornada artística, cultural, con alegría, con canto, así que estamos listos, listos para comenzar. Por fin, bueno, se nos abrió la puerta para ir a cantar. Nosotros estamos muy contentos, muy felices de compartir con Carlos, con su gente y con los demás coros, con la gente de Crespo, este encuentro coral. Porque después de todo lo que pasamos, poder encontrarnos de esta manera realmente son caricias, como se dice, caricias al alma, al espíritu, a todo. Y encontrarnos con amigos tiene... ¿Cuántos integrantes son los que han venido? Nosotros somos 13, con cuatro chicas que se nos quedaron que no pudieron venir. Nuestro coro tradicional alemán siempre ha estado participando de los encuentros corales en la región. Hoy una vez más, por la generosidad y la gentileza de Cultura, de Crespo y de Carlos Tirz, que siempre nos invita. Han participado una vez también en Valle María, antes de la pandemia. Así que bueno, acompañando a la música de nuestra región. En diciembre es alta nuestra actividad. Estamos preparando el lanzamiento de la temporada del verano, la inauguración del árbol navideño el 8 de diciembre, nuestra fiesta patronal. Y bueno, estamos acompañando a todas estas actividades, cerrando el año y ya abriendo el año de temporada para la primavera y el verano, perdón. Así que los esperamos a todos los que les gusta el sol, el río. Que Valle María los va a estar esperando siempre, con todos los detalles para esa fiesta tan linda que es la fiesta del sol y del río.